Hey Canada Nation, ¿Cómo están? Me conocen como Jadex y bienvenidos al canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video, esta vez estamos con la estrella oculta de la semana 3 de Fortnite Battle Royale Si señores, como ya saben, acaba de salir la semana 3 y con esto salieron todos los desafíos que tenemos que hacer para tener acceso a esta estrella oculta Como ya saben, una vez que ustedes hacen todos los desafíos, en la sección de desafíos del pase de batalla tenemos un personaje oculto Que este personaje oculto nos pide que completemos todos los desafíos de las diferentes semanas para tener acceso a este personaje oculto Y también a unas pantallas de carga, pues bueno, una vez que completamos todos los desafíos de esta semana 3 Nos van a dar la pantalla de carga que se llama Historial Pues básicamente en esta pantalla de carga hay una estrella oculta Y pues como pueden ver señores, en la matrícula del carro tenemos esta estrella oculta Básicamente estas son unas coordenadas del mapa, sin embargo simplemente se las voy a mostrar en el mapa Como pueden estar viendo simplemente tenemos que caer en esta sección del mapa que es como hasta la orilla Básicamente se encuentra por donde hay una casa de madera Simplemente caemos aquí y una vez cayendo aquí pues vamos a ver un manchón de tierra Caemos sobre el manchón y simplemente tomamos nuestra estrella oculta Y ya con eso tendríamos los desafíos Cabe recalcar que tienes que hacer todos los desafíos de la semana para tener acceso a esta pantalla de carga Y por ende a la estrella Lo recalco mucho porque mucha gente me dice esa estrella es fake, la estrella está en tal parte Y todos y muchos se confunden con la estrella del mapa Y también con la estrella de busca entre tales cosas No, esta es una estrella adicional señores Esta estrella se consigue una vez que completas todos los desafíos Y por ende como les digo van a tener acceso a esta pantalla de carga Así que nada señores, espero que les haya gustado Si les gustó pueden dejar like, compartir, suscribirse Nos vemos en un próximo video, cuídense bastante Bye bye